Bueno, muy bien, continuamos en la mañana de Cruzando Redes, vamos a hacer un nuevo contacto telefónico. Hemos recibido algunas consultas, hoy yo lo mencionaba temprano, en cuanto a qué pasa con el horario de los bancos a partir del próximo lunes. Noviembre, cambio de mes, todo el mundo suponía o supone que por ahí a partir del próximo lunes había nuevo horario bancario, el pedido que había hecho el intendente del Banco Provincia, después nosotros hablamos con la gente de la bancaria y el pedido iba a ser para todos los bancos porque así debe ser por una cuestión de claring, etcétera, etcétera. Digo, pero había una serie de consultas. Bueno, queríamos saber si en realidad, todo el mundo está preguntando si el próximo lunes ya hay nuevo horario bancario. Esto está pasando en la zona inclusive. Por eso vamos a hablar con Marcos Queral de la bancaria que está con nosotros en línea. Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Saludos para vos y para toda la audiencia. Gracias por esta llamada. No, por favor, al contrario. Bueno, contanos cómo está la situación de cambio de horario para los bancos dentro de la provincia de Buenos Aires de 8 a 13. Bueno, en este momento se está tramitando todas las elecciones de los honorables consejos celebrantes, también como cámaras de comercio y también algunos centros de jubilados en lista a tramitar ese cambio de horario, ¿no es cierto? Sí. Lo que te puedo decir es que sí, el horario habitual, digamos, con el que se viene trabajando con la apertura de los bancos, que es de las 10 horas a las 15 horas. ¿Qué tiempo estimás? ¿Qué tiempo estimás que puede pasar todavía para que esto se ponga en práctica, teniendo en cuenta que ya estamos entrando en una época muy difícil para estar al sol a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde? Segur. Mira, nosotros estimamos que esto podría, no tengo información exacta y real, Daniel, pero esto se está enviando toda esta documentación a nuestra Secretaría General para que luego nuestro Secretario General lo presente ante el Gobernador, ¿verdad? Así que seguramente en este mes, en estos días, 15 días, 20 días, se estará presentando de no mediar algún inconveniente en la Gobernación. ¿Cierto? O sea, puede llegar un poquito, suponiendo que todo ande bien, Daniel, este año, como es la primera vez, como es realmente la gestión de poder intentar hacer el cambio de horario, se puede llegar a demorar, si todo ande bien, puede ser el 30, sobre el fin de mes, el 20 de noviembre, ¿verdad, Daniel? Digamos, lo más probable es que sea a partir del 1 de diciembre que arranque el nuevo horario. Si nos ponemos a evaluar de todas las elecciones que van llegando de los consejos deliberantes, que por ahí no se pueden reunir con las frecuencias, a veces, con este tema de la pandemia, que se reúne en día, viste, vía Zoom o vía lo que se denomina virtual, seguramente, probablemente se llegue a fin de mes, ¿verdad? Pero sí te quiero confirmar, hasta ahora, hasta ahora, salvo que, pero hasta ahora, seguimos con el horario de 10 a 15 horas, ¿verdad? Perfecto, perfecto, Marcos, te agradecemos muchísimo el contacto, Daria, queríamos tener esto. Después, me permití dos segundos. Sí, cómo no, lo que quieras, no hay problema. No, estamos viendo nosotros con preocupación que el Banco Francés está cerrando sucursales en la República Argentina, que en algún momento, ya lo charlaremos con vos, es el caso de la sucursal, ahí, de 9 de julio, que se está intentando cerrar a partir del 31 de diciembre. Nosotros tenemos una gran preocupación por el destino que se le darían a estos compañeros que están realmente trabajando. ¿Qué cantidad de compañeros tiene el Banco Francés en la República Argentina? Nosotros estimamos entre 8 y 10 compañeros que están trabajando. Hablas de 9 de julio, hablas de 9 de julio. Digo, pero si levantaran, le van a levantar todas las sucursales o algunas? ¿Qué información tiene? No, no. ¿Qué información? No, la información es que en el país están cerrando sucursales, desgraciadamente, y en tiempos de pandemia, cosas que lo vemos nosotros totalmente inocortunos, ¿no es cierto? Ah, bien. Se hayan cruzado notas en el interior de trabajo, alertando de esta posibilidad. Bueno, Daniel, en algún momentito lo vamos a, si tuvieras algún minutito, en el día de esto lo charlaré. Por supuesto que sí, Marco, te agradecemos el contacto. Te mando un saludo, que tengas un buen fin de semana. Dale. Bueno, muy bien. Un saludo grande para todos los bancarios y bancarias de la seccional, para vos y para toda tu audiencia. Un muy buen fin de semana. Gracias por esta llamada. Un abrazo. Un abrazo. De noviembre o hasta fin del mes de noviembre, ¿sí? Bueno, Marcos Queral, entonces, seguirá yendo al banco de 10 a... Gracias. 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 Gracias.